El arquetipo de la sombra Para trabajar la sombra arquetípica tenemos que saber que hay una parte nuestra que no está siendo consciente y a esto es lo que Freud llamó el inconsciente pero dentro de este inconsciente existe un campo propio y un campo colectivo a esto fue lo que le llamó y un el inconsciente colectivo La sombra es la parte inferior de la personalidad la suma de todas las disposiciones psíquicas, personales y colectivas que no son asumidas por la conciencia por su incompatibilidad con la persona que predomina a la psiquis Estos contenidos rechazados no desaparecen Estos contenidos negados quedan en nuestro inconsciente El tema es que ellos mismos cobran poder cobran autonomía y pasan y pasan a ser muy poderosos Actúan tal vez de formas sorpresivas La sombra Omisión Supresión La sombra Negación Resistencia Represión La sombra Olvido Pretendemos eliminarla Pero a veces ya es imposible Quedamos unidos a ella constantemente Pensemos qué tan sombríos somos en la negación en la resistencia en el olvido en la represión Pensemos qué tan sombríos somos en los juicios en las victimizaciones en las provocaciones en las quejas en las excusas en los detenimientos en las arrogancias Preguntemos qué tan sombríos somos cuando nos toma la angustia la tristeza la depresión la ansiedad que tan sombríos somos en la procrastinación en la culpa en el miedo en el dolor y hagámonos cargo qué nos quedó cuando fuimos rechazados abandonados humillados traicionados o cuando vivimos alguna situación injusta ¿cuántas veces actuamos desde la parte más inferior de nuestra psiquis tratando de ser superiores tratando de superarnos de llamar la atención de que no se vea lo que creemos que es malo de dar una imagen de dinamismo cuando sabemos que estamos quietos de generar un arquetipo de sabiduría sabiendo que somos ignorantes ¿cuántas veces huimos dependemos ¿cuántas veces provocamos controlamos todas estas preguntas son hechas desde el arquetipo de la sombra dentro del inconsciente personal la sombra actúa en el yo pero dentro del inconsciente colectivo es un arquetipo autónomo por eso trabajar la sombra no solo es un trabajo individual sino que nos compromete a ser práctica lumínica en la colectividad línos en la colectiva la sombra